El favo y hue puto, vestido de negro como la glock con el gordo millonario y no es R.I.R.O. Sin tener gripe tenemos to'o, siempre chilling dándole al fil y un par de po' Paz de Cali me dicen me encanta bo', un par de baby me escriben ay Dios tu voz Esto es la fama en vez de una puta trae este dos, gracias a los que me apoyan y a quienes no Cambio el favo, quien favo, puñeta, ahora vivimos un avión, yo tengo radio y la maleta La jeba tuya, lo ta que vuelva pa' que se lo meta, y por si acaso me enganche una chuleta Activo en play ABK, WP completo, del barrio mío yo me crié con todos los traquetos No quieran me disfuerza, chico estátiquieto, ya estamos viejos, yo no estoy pa' falta de respeto Dijentes que decían y que yo estaba flaqueto, pero si nos viera, bien mamones llamando Son estas cabrón Rimi, mi nombre está sonando, quiero el ticket completo, no vengas menú